Pata de cabra para bicicleta El producto concuerda con lo ofrecido en la publicidad del mismo. Está construido en aluminio lo que lo hace liviano. Viene pintado en negro con protectores de goma para no arañar el cuadro. También trae la base de goma para evitar que resbale. Una de las características más reseñables es que se puede regular la longitud sin grandes dificultades. Basta con aflojar un tornillo de cabeza Allen. Trae dos llaves Allen y un timbre muy básico de regalo. El timbre no es de muy buena calidad. Está construido en un plástico muy fino que no da la sensación de ser muy duradero y el sonido es muy pobre. En general buen producto pero con un regalo de escasa calidad. Kit de cepillos para bicicleta Está muy bien para el mantenimiento y limpieza de la bici. Con cada cepillo llegas a cualquier rincón de la misma. El limpiacadenas para ser barato cumple su función bastante bien. Eso sí, recomiendo acompañar la limpieza de un buen desengrasante especializado. Volveré a comprarlo cuando me toque signo de exclamación. Con signo de exclamaciones o sí, la manopla se rompe en el primer lavado aunque yo soy más de trapo. Aerovia Aerovia Skid G-Disc Stone Funda impermeable Hecho de material superior. Es resistente al desgaste. Confiable y duradero. El material de alta densidad puede proteger eficazmente su bicicleta de la lluvia, el sol y el polvo. Envuelva completamente su bicicleta. No se preocupe si el viento se lleva a la funda. Fácil de usar y desmontar. Ligero y fácil de transportar. No ocupa espacio. Material Poliéster recubierto Tamaño 210 x 100 cm Color Plata Apto Motocicletas y todo tipo de bicicletas.coma1x funda a prueba de lluvia y polvo de bicicleta. Rhino Go MTB Concentrate 1 litro Limpiador Como es concentrado puedes diluir 1.4 con lo que puedes sacar 4 veces el contenido que trae. Limpia bastante bien y eso que yo lo he repartido con una parte de producto y 4 de agua. Para limpiar toda la transmisión es lo mejor que he probado. Lo echas por toda la cadena, plato y casete y lo dejas actuar unos minutos. Y después con una manguera a presión le das y queda como nuevo. Simplemente perfecto. También puedes limpiar el resto de la bici y queda con muy buen brillo. Cosiromi Kit Herramientas Bicicleta El kit en general está muy bien y completo. La llave contiene las indispensable para la bici. La bomba es pequeña pero funcional. Y la caja de parches es completa con desmontadores incluidos. La única pega son las tiras de sujeción de la bolsa ya que son muy largas para el tamaño de la tija. El velcro no pega por ser el mismo en el contacto. El velcro no pega por ser el mismo en el contacto.